La cara, mi vida. ¡Bienvenida, Anitta! ¡Bienvenida! Mira cómo estás en televisión, sonríe. ¡Estás asustada! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Anitta, ¿quién hizo la camiseta de tu hija? La playera de Julieta. Enséñala, enséñala. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mami? Ahora soy la hermana mayor. ¡Felicidades! Porque su mami está embarazada. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Hola, papá! ¡Pero queremos saber todo, todo, todo! ¡Cuéntanos todos los detalles! ¡Felicidades! Que por cierto, había gente que se adivinó, ¿eh? Yo que pensaba que eran unos tamalitos. ¡Yo también! Y muchas personas se dieron cuenta desde... ¡Piso! 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 Mira, todos los regalos que te trajeron, ve a comer. ¡Uy, mi amor! ¡Mira! ¡Qué linda! Y bueno, ¿qué les digo? ¡Feliz de ya poder compartir esta noticia con ustedes! Nosotras, como mamás, esperamos mínimo que pasen los primeros tres meses, que son los tres meses más riesgosos de un embarazo. Gracias a Dios. Ya los pasé y ya perdí la cuenta, ya no me acuerdo cuántas semanas tengo. ¡Ahí está! Eso me dijo en la mañana. Ese es el primer sonograma que me hice, que fue en noviembre. Y bueno, tengo aproximadamente entre 12 y 14 semanas. ¡Guau! Y sí, terminé. ¡Mira quién baila ya embarazada! ¡Guau! ¡Qué bien! No lo sabía, sino yo creo que no hubiera hecho esas piruetas. Pero bueno, gracias a Dios, Dios me cuidó. Increíble. Yo creo que las piruetas te ayudaron, más bien. Y la paz se está creciendo mucho. ¡A lo mejor! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!